Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV El boxeo es una de las nuevas disciplinas del Club Temperley o mejor dicho una que lleva muchos años pero que se ha reconstituido en las últimas temporadas Juan Pablo Ledesma es un producto del boxeo celeste Tiene 20 años, nació en Lavallol, se formó en el sótano, en Constitución, fue vendedor ambulante y desde allí se transformó en base a toda esa formación y a muchísimo sacrificio en campeón supermosca amateur Sueña con ser uno de los boxeadores más importantes de nuestro país Juan Pablo Ledesma, de 20 años, producto del boxeo gasolero, cuenta su historia en Todo por Temperley TV There I was, completely wasted, out of work and down All inside it, so frustrating, trip from town to town Feel as though nobody cares, if I live or die So I might as well begin to move to action in my life Breaking the law, breaking the law 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 So much for the golden future El museo se hizo parte de mi vida cuando Ya desde que tengo noción, ¿no? Me acuerdo que nos sentábamos en casa a ver un partido de fútbol Y me escapaba, salía corriendo Y me obligaban a quedarme Por un vínculo familiar me obligaban a quedarme, a compartir un partido Pero no quería, no me gustaba Y una vez mi papá me hizo ver boxeo Yo le dije, me gusta, me gusta, me gusta Y él me quiso llegar a ser, pero Por temas también de mi madre, no me quiso que lo haga Por seguridad mía, por miedo a que me golpeen mal Que me llegara a lastimar, por lo peor, ¿no? Pero bueno, con el tiempo fui creciendo Y cada vez en la cabeza lo que tenía era boxear y lo sentía Y una vez le digo a mi papá Papi, ya tengo edad, ya tengo 12 años, yo quiero hacerlo Me siento con ganas de hacerlo Mi papá me lleva a un gimnasio de constitución Donde él hizo un tiempo boxeo Y estaba en el lugar donde quería estar Y probé lo que es el boxeo Y probé un día y me gustó, me gustó mucho Y ahí fue mi inicio Temperley es el club del barrio Todo el barrio, es hincha de Temperley, todo el barrio Apoya a Temperley, lo sigue a todos lados Y yo formé parte Y veníamos a la cancha de vez en cuando Un día me encuentra José Ginola, mi peor técnico Y yo le comento lo que pasaba Que yo vengo de constitución Que esto para mí no es simplemente pelear Sino que es un sueño Es lo que siento, que es lo que quiero Que voy a venir acá a entrenar todo Pero voy a venir por otra cosa No vengo acá a buscar popularidad, fama, dinero Que obligadamente va a venir Pero yo lo que quiero es mi sueño Quiero ser campeón argentino y campeón del mundo Y le explique todo esto a José Pinola Y él me supo entender Y me dijo, bueno venís, vamos a probar Y ahí tuve mi inicio acá en Temperley Le gustó mi forma de ser, mi humildad Y me atrapó también él, la forma de ser de él El cariño que nos tiene hacia todos Las garras, las fichas que nos pone a todos Y seguí acá, seguí acá y acá me quedé A mí me dicen pachorra porque En sí es media larguita la historia Llegó un momento de mi vida Donde yo no conseguía trabajo Yo trabajaba en la empresa No tuve más trabajo Y hablé con mi papá Que hace años que está trabajando Cuando es vendedor ambulante Y bueno y él me llevó con él A conocer lo que son los trenes Y a ser vendedor ambulante Comencé a trabajar ahí Y ganarme la confianza de los muchachos Y todo eso yo le venía contando Y algunos me fueron a ver pelear Les gustaba como peleaba, tenían mis videos Me apoyaban, me metían mis fichas Y me preguntan, ¿Tenés algún apodo? Yo le digo, no, todavía no Porque yo creo que la gente me lo va a decir ¿Sabés cómo te vamos a decir? Me dicen, vos te vamos a decir pachorra ¿Por qué eres? Y porque vos caminás lento Sos medio tranquilo para hablar Es como que estás todo el tiempo con pachorra Me decís, listo, ya está, te quedó pachorra Me empezaron a decir pachorra, pachorra, pachorra Y ahí quedó y la verdad que estuvo linda El apodo quedó original Porque siempre uno trata de buscarse El matador, el noqueador, la ametralladora, el maravilla El demoledor, el huracán La verdad que pachorra es todo lo contrario, viste A esos apodos, a esos sobrenombres Es todo lo contrario Y es muy original, personal también Yo siempre supe que nunca tuve nada Porque mi papá me enseñó muy bien Me dijo, si hay algo que vos nunca tuviste Es plata y miedo Así que andar contra el mundo, contra todo Y tratar de ser el mejor En todo lo que haga, tratar de ser el mejor Mi papá me enseñó bien lo que es El respeto, el amor y la humildad Así que voy a ir contra todo A llegar a mi meta Voy a ir contra todo por el sueño Le voy a dar esa felicidad a toda la gente Y el orgullo de saber que decir Mirá, el chico de barrio, humilde Llegó a ser Y quiero darle esa esperanza a toda la gente Es decir, si él pudo nosotros podemos Y quiero que toda la gente luche Quiero que toda la gente luche por algo Porque todos tenemos un sueño Todos tenemos una meta Si nos ponemos en conseguir y en buscar esa meta Todos llegamos Simplemente hay que sacrificar mucho Y el sacrificio se hace valer El sacrificio es victoria Si uno lo sacrifica, ahí llega la victoria Hasta acá, todo por Tepper Lake TV Encontrarnos cada día desde las 10 de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!